Que le voy a dar todo mi cariño Y que lindo se ve en tu cuerpo ese vestido Me tiene arrebatado, ahí arrebatado Me tiene arrebatado, ahí arrebatado Con tu cinturita, con tu cinturita Me pongo nervioso, me pongo nervioso Cuando te meneas, cuando te meneas Mujeres, mujeres, dime papi, dime Mujeres, mujeres, vengan a bailar